Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Marcial y hoy tenemos otro episodio de Sistemas Estelares. En este vídeo debería de centrarme en el nexo de Terra ya que terminamos con el nexo de Sol, sin embargo considero que es más importante hablar del Sistema Stanton, teniendo en cuenta que la 3.0 está próxima a su salida. Bien, pues empecemos, el Sistema Stanton. El Sistema Stanton incluso sin la presencia humana habría sido un sistema algo fuera de lo normal, ya que debido a la amplia zona verde de su estrella podemos encontrar cuatro planetas con una biosfera apta para la vida humana las cuales necesitaron poca terraformación. El sistema es desde una perspectiva cosmológica inusual. Los sistemas estelares tan habitables son toda una rareza. Mientras tanto, las ecologías divergente de los cuatro mundos de Stanton poseen un gran interés en todos los ámbitos científicos. Nadie está seguro de quién fue el primero que se asentó en el Sistema Stanton, todo indica que fue descubierto por agentes comerciales y que tanto su ubicación como su rico potencial corrió de boca en boca y los primeros colonos se asentaron raudos como el viento. Cuando la UEE informó de la existencia del sistema, el imperio declaró a Stanton a ser un objetivo principal para su dominio, ya que se debía proteger y ampliar los puntos de saltos cercanos. Sin una colonización formal y registrada legalmente, los habitantes existentes no tenían más opción que abandonar sus propiedades. Siendo en su mayoría prospectores supervivientes y de otras cualidades insignificantes, pocas posibilidades tenían contra un crucero del tipo Bengal. ¿Os imagináis a los pobrecillos de allí intentando ganar una guerra contra una Javelin o contra una Idris tirando piedras y gritando muy fuerte? El imperio tenía un problema que lo bloqueó. Con una economía indecreciento, en medio de una sequía producida por un siglo de colonización, la UEE tenía pocas opciones para explotar Stanton. Tras que los ingenieros navales de la UEE llevaran a cabo la pequeña terraformación requerida, se establecieron una serie de puestos militares financiados. Después de esto, Stanton permaneció intacto hasta que se decidió vender poco a poco a los mejores postores. Las megacorporaciones, que anda que eran tontas, contactaron y pujaron silenciosamente por los planetas. Se piensa que los ganadores tuvieron que desembolsar trillones de dólares a la UEE, tales como Hearthstone's Dynamic, Crusader's Industries, ARCOP y Microtech. Estos cuatro planetas recibieron el nombre de Hearthstone, Crusader, ARCOP y Microtech, dejando bien clarito que la originalidad a la hora de la elección del nombre brillaba por su ausencia. Las megacorporaciones se movieron lentamente pero de manera segura y el sistema fue completamente industrializado. Los cuatro mundos están ahora dotados con fábricas, sedes corporativas, bancos de pruebas, minas y otras instalaciones de las compañías. Sólo los que trabajan para las corporaciones vivían en el sistema Stanton, más concretamente en las ciudades de la empresa. Hoy en día Stanton es un gran lugar para viajar si estás interesado en los materiales producidos por varias de las corporaciones más exitosas de la galaxia o bien si crees que puedes hacer un gran negocio contratando los servicios de las empresas para que te conviertan tu materia prima en productos para la venta. Bien, ahora vamos a pasar de hablar de lo general a lo específico, con esto me refiero a planeta por planeta. Empecemos como siempre por el planeta más cercano a su estrella. Stanton 1 debe su nombre a que es el hogar de Hearthstone's Dynamic, una empresa armamentística dirigida por una familia aristócrata, la cual ha desangrado al planeta hasta dejarlo seco. El ecosistema de Stanton 1 ha sido duramente deteriorado a lo largo del tiempo, con la mayor parte de toda vida indígena aniquilada por culpa de la minería y los procesos de manufacturación allí empleados. Hearthstone construye varias gamas de armas seguras, tal que muchos pilotos visitan la fábrica en busca de cañones especializados. El planeta también produce una gran variedad de munición, la cual es vendida a otras compañías. La ayuda a su transporte es siempre muy bien compensada. Los trabajadores son importados con contratos de un año de duración ya sea para trabajar en las fábricas o en las minas. Y además pocos son los que desean renovar. Hearthstone siempre busca mano de obra barata y es una buena fuente para los comerciantes que están interesados en la antimateria. Pasemos ahora a hablar de Stanton 2, también conocido como Crusader. Y sí, es esa bola de gas enorme que ves cuando sales de Porolisar. Este planeta era conocido por sus nativos con el nombre de C.L. Es un planeta gaseoso gigante con poca masa, siendo su atmósfera respirable en sus zonas más elevadas. Aprovechando esta ventaja, el planeta se convirtió en el hogar de un enramado de plataformas militares flotantes que podían ser habitadas. Las plataformas demostraron ser ideales para Crusader, ya que logró reducir el coste de fabricación de naves de transporte en un 40%, siendo estas construidas en una atmósfera respirable en vez de en el vacío del espacio. Una vez que Crusader Industries tomó el control, las plataformas fueron expandidas para adaptarse a sus necesidades de producción. La compañía también construyó viviendas de calidad para sus empleados en hábitats entrelazados en las propias plataformas. La parte del planeta disponible para los visitantes es considerada por muchos como el mejor puerto del sistema. Los astilleros son hermosos, con enormes naves de transporte suspendidas en mitad de la atmósfera, rodeadas por cinchas de las instalaciones de Crusader. Pasemos ahora a hablar de Stanton 3, también conocido como ARCO, el cual es visualmente el mundo más impresionante hasta día de hoy. Mientras que otros planetas, incluso la contaminada Hearthstone conserva algunos indicios de su origen natural, ARCO es sin embargo un mundo completamente construido. Prácticamente toda su superficie ha sido esculpida y edificada, reduciendo el verde a un cero a la izquierda. ARCO construye motores de fusión a granel para cientos de miles de naves espaciales civiles cada año. Los comerciantes de ARCO son avisados de que además de sus negocios con los motores pueden encontrar casi cualquier cosa por la zona. Cientos de pequeñas compañías se han ubicado en la zona norte polar del planeta. Antropólogos familiarizados con los Xi'an han postulado que ARCO es el equivalente humano más cercano a un mundo Xi'an y muchos dicen que nuestra civilización algún día evolucionará de la misma forma. Hablemos de Stanton 4, conocido como Microtech. Stanton 4 es el hogar de la corporación Microtech, vaya sorpresa. Se trata de un planeta grande y generalmente frío, su temperatura es debida a un error durante su proceso de terraformación llevado a cabo por la UEE, el cual conlleva la formación de una inusual nube de gran densidad. En Microtech se fabrican los mobiglass. ¿Os suena? Lo que viene siendo el F1 dentro del juego. Los mobiglass son una pieza a la cual se han convertido en un estándar de la tecnología de asistencia digital, utilizada por casi todo el mundo del imperio. Aunque los mobiglass se han convertido en su producto ovni presente, Microtech fabrica también una gran variedad de productos electrónicos, incluidos lo que se encuentran en los sistemas de las naves. Este mundo es un lugar ideal para empezar a buscar algunos sensores de tecnología avanzada, los cuales quizás permitan algún tipo de ventaja en los combates entre naves. Las zonas del planeta se alquilan a pequeñas empresas, incluyendo a los competidores del propio Microtech, lo que solidificó la reputación del planeta como el lugar para la investigación tecnológica de vanguardia y el desarrollo. Se suele informar a los visitantes que pueden buscar trabajo o información sobre mercancías en el bar de Wally. Pero eso sí, no preguntes por Wally. Aunque esto último no sé por qué lo dicen. ¿Nos tendrán algo esperando o reservando para cuando salga la 3.0? Aviso a navegantes. Aunque teóricamente el código penal de la UEE se aplica en la zona, sin embargo no es controlada por la misma. Por lo que escuadrones privados y mercenarios contratados por las supercorporaciones hacen cumplir sus propias leyes aquí. Así que id con cuidado, porque nunca se sabe en qué pueden estar pensando las empresas. Por último, pero no menos importante deciros que desde Stanton podréis viajar a Terra, Pyro o Magnus. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Sin más que aportar, se despide el ciudadano Marcial. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.